Hola a todos y a todas les damos la bienvenida a este nuevo taller que se llama Taller de Radioteatro, Érase Otra Vez. Bueno, estamos muy felices de volver a proponer una actividad en el marco de esta semana de las y los estudiantes que organiza el Ministerio de Educación y en el que la Biblioteca Nacional de Maestros tiene participación, en este caso a partir de este taller. Queremos agradecer especialmente la posibilidad de realizar este taller a Iván Nicola, que es el director provincial del Centro de Documentación e Información Educativa de la provincia del Neuquén y referente de las redes federales que coordina la Biblioteca Nacional de Maestros. También queremos agradecer al equipo de la coordinación provincial también de Neuquén, de Educación Social y Cultural del Ministerio, que está a cargo del profesor Juan Marcos Vázquez y que son quienes llevan a cabo este taller. La Semana de las y los Estudiantes lo que busca es justamente poner en valor la palabra, la mirada, las voces de los adolescentes y sobre todo recuperar y hacer de eso una celebración de la participación y el compromiso de los jóvenes. Así que este taller es para ustedes especialmente, aunque también están destinadas las actividades para los bibliotecarios, los docentes y todos aquellos referentes de políticas vinculadas a la juventud. En este caso, este taller también queremos agradecer especialmente la colaboración de Florencia Noya y de Daniela Saloco, que son quienes coordinan la red de escuelas asociadas a la UNESCO, que se ocuparon de difundir y de convocar a las y los estudiantes y docentes de las escuelas que hoy nos acompañan. Le voy a dejar la palabra a Gabriela Sánchez, que es la directora del Instituto de Formación Docente número 11 de Rincón de los Auses de la provincia del Nauquén, que está acompañada por Martina Bloqui, Mariana Bergman, Alejandra Vicente y Aldana Iglesias, que son quienes van a hoy estar a cargo de esta actividad. Las y los invitamos a todos ustedes a que estén presentando en el chat, para que podamos saber de dónde nos están acompañando hoy. Bueno, adelante Gabriela, si querés tomar la palabra. Bueno, buenísimo Guadalupe, muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, agradecerte a vos, a la Biblioteca Nacional de Maestros y a Cedie por la convocatoria, la invitación en este encuentro, que nos parece sumamente valioso, que vamos a compartir algunas experiencias realizadas y vamos a construir también con los y las participantes algunas acciones en torno al radioteatro, ¿sí? Si podemos dar inicio con el video, con la presentación, así vamos explicando en primer lugar de dónde venimos, que creo que es muy interesante dejarlo establecido y compartir con las distintas participaciones que tenemos hoy de diferentes localidades. Perfecto. Muy bien. Nuestro taller de hoy se llama justamente Érase Otra Vez, prácticas lectoras en tiempo de cuarentena. Como bien vos decías, somos un grupo de trabajo que está integrado por la licenciada Martina Blonqui, la psicopedagoga Mariana Bergman, que pertenece en la Coordinación de Educación Social y Cultural del Ministerio de Educación de la provincia del Neuquén, por dos docentes de teatro. En este caso hoy nos acompaña Alejandra Vicente, pero también ha trabajado con nosotras Fernanda Marino. Y bueno, mi nombre es Gabriela Sánchez, yo soy profesora de Lengua y Literatura, soy licenciada en Letras y estoy a cargo de la dirección del Instituto de Formación Docente Nº 11 de Rincón de los Auses Neuquén. En la siguiente filmina les voy a presentar el lugar de donde nosotros venimos, para que ustedes lo conozcan. Acá tenemos, bueno, si se logra ver, ese puntito verde que está en la provincia del Neuquén, al norte de nuestra provincia, se encuentra Rincón de los Auses. Como quisimos representar en estas fotografías, Rincón de los Auses es una ciudad de actividad eminentemente petrolera, por eso está este aparato de bombeo que es el ingreso de nuestra ciudad. A su vez es una localidad con fuerte impronta de los dinosaurios y todo el patrimonio paleontológico que tenemos, así que por eso acá también colocamos. Y algunas imágenes, bueno, de la última nevada, así estábamos en el mes de julio, precisamente cuando estábamos en este proyecto de radioteatro de Erase Otra Vez. Y, bueno, la foto del volcán Lanín, que es uno de nuestras bellezas y patrimonios naturales de la provincia. Entonces, en primer lugar era eso, presentarles de dónde venimos, quiénes somos. Y, bueno, en la siguiente vamos a entrar ya en tema para contarles. En realidad, el proyecto se denomina Había Una Vez, es un proyecto institucional del IFED número 11, que surgió justamente como una alternativa interpelante como a todas las instituciones educativas cuando se decretó la pandemia. Entonces, estuvimos trabajando con dos colegas del instituto, con la profesora Clarice y la profesora Silvana Valdés. Primero, en un emprendimiento que tuviese que ver con promoción de lecturas hacia el interior del instituto, pensado básicamente para hijos de nuestros estudiantes y hijos de nuestros docentes. Pero luego, al ver la convocatoria y la repercusión que esa difusión literaria tenía, lo fuimos abriendo a la comunidad. Y fuimos construyendo vínculos, como acá vamos a ir contando, con distintas instituciones de la provincia, del país y de otros países. En primer lugar, empezamos a trabajar con el IFED número 9, Paulo Freire, de la localidad vecina de Centenario. Luego, comenzamos a trabajar con la Universidad Nacional del Comahue en la Facultad de Humanidades. A su vez, generamos vínculos con la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Querétaro, México, que tiene un proyecto de lectura en las infancias que se denomina Buenas Noches, que ya les voy a contar en detalle en qué consiste. Compensamos también a trabajar con la compañía Reloj de Arena de la Ciudad de México, con los tambos de lectura, específicamente con el tambo de lectura Palabra Curandera de Quito, Ecuador, con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, entidad a la cual pertenece el autor de la obra que vamos a trabajar hoy, que es Javier Frías Conde, y, por supuesto, con el programa Escuelas Neuquinas Abiertas del Ministerio de Educación de la provincia del Neuquén. Todas estas instituciones lo que hacen es compartir nuestras publicaciones, que se colocan públicas en la página de nuestro instituto, como ustedes verán acá, que es ISFD RDLS, o sea, ICFD Rincón de los Sauces, y esta imagen que representa nuestro proyecto tiene que ver con esto de reconstruir, de alguna manera, como si fuese esos fogones milenarios donde, históricamente, las personas se reunían a contar y a contarse historias. Entonces, creíamos que es muy importante tomarlo como referente. Ahora, en la siguiente, les voy a contar qué se difunde en esta página, o sea, cuál es el contenido de Había Una Vez. Uno de los ejes de acción del proyecto, que nos rige, es la diversidad genérica. Es decir, que lo que se busca difundir todos los días que vamos actualizando nuestra página, son distintos géneros literarios. Uno de ellos es el género álbum. Acá hay fotos de tres álbumes que queremos mucho, El Árbol Rojo, de Frédéric y del Niño Estrella. Y tomamos, obviamente, la definición de álbum de Isvan Schitter, que dice que no es un género en sí mismo, donde no hay manera de entender el texto sin mirar la imagen. El álbum es justamente la fusión de dos códigos fuertemente unidos para generar sentido en sus obras. Siguiente, vamos a contar otro género que también tiene mucha repercusión en nuestro proyecto, es el libro-objeto. En este caso, la imagen es del libro-objeto Ruperto, que dice, es un cuento muy corto sobre un perro muy largo, de la autora María Zeta. Es un perro muy particular, que no vive en cualquier lado, vive dentro de un tubo, como está ahí mostrado en la imagen, y que, bueno, hemos compartido también a través de videos en nuestra página. El libro-objeto, como acá también tomamos la definición de Schitter, es el que rompe la estructura del libro tal cual lo conocemos, desde su materialidad. Y desde allí propone otro pacto de lectura, que también nosotros consideramos muy interesante de tener en cuenta. En la siguiente, les voy a mostrar otras de las posibilidades genéricas, que son las instalaciones. Como en este caso, en el CD, quién sabe, que es una producción muy bella, que los invito y las invito a conocer, de músicos cordobeses, en homenaje a la obra de Laura Debetach, es, como se muestra en la filmina, una posibilidad de construir esta casa con estos personajes. El CD también trae juegos, aparte de canciones, y muchas de esas producciones las hemos ido compartiendo en la página de Había Una Vez de nuestro instituto. ¿Sí? Les cuento cuáles son las acciones que se establecen con las otras bibliotecas, en este caso, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dentro también del proyecto, trabajamos con obras que son creaciones de nuestros estudiantes o hijos de nuestros estudiantes y docentes. En este caso, la biblioteca tiene una línea de acción dentro del programa Buenas Noches, que promueve la lectura de manera horizontal, tomando el concepto de Yolanda Reyes, es decir, niños que ofrecen lecturas a otros niños. Entonces, aquí muestro algunas de las producciones de las infancias neuquinas que volaron hasta México. Felipe Talliro ofreció su versión de Caperucita Roja en cuarentena. De la escuela de Plaza Huíncul, una niña hizo un homenaje a la obra de Horacio Alba, con Oliverio, ese pez de cuento. También hubieron participaciones de otros niños de Rincón de los Sauces, en el caso de esta princesa Carlotita, que, textual y cito, se llama Carlotita, una princesa pedorrita, basado en el libro-álbum de Ilian Bredman, Las princesas también se tiran pedos. Y también tuvimos, de la misma estudiante, otra referencia al libro de Horacio Alba, que se llama Un gato muy naranja. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es decir, los niños y las niñas nos envían sus audios vía WhatsApp y yo los comparto con la referente de la Biblioteca de Querétaro, que es la profesora Beatriz Soto Martínez, y ellos van difundiendo en sus páginas, que también invito a que puedan visitar. Todas las noches se va actualizando con relatos de las infancias. Siguiente. Muy bien. Y como decía, otras de las acciones que nosotros tenemos dentro del instituto es la participación dentro del programa Escuelas Neuquinas Abiertas. Puntualmente, el instituto ha trabajado en el micro homenaje a Laura Debetash con su obra Historia de Ratita, el micro sobre la obra de Luis María Pesetti, puntualmente su cuento del narrador, que está dentro del libro El pulpo está crudo, y uno dedicado a la obra de Ilian Bregman, Las princesas que también se tiran pedos. Pero para contarles más acerca de estos micros radiales y de la radio teatral, que también forma parte de este programa, le dejo la palabra a Martina Blotti, mi compañera, en estas actividades. Gracias. Gracias. Martina, ¿estás ahí? Martina, tenés bloqueado el micrófono. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahí se te escucha perfecto. Ahí está, disculpen. Bueno, buenas tardes. Para mí es un orgullo estar compartiendo esta tarde con ustedes en la Semana de las Juventudes. Es un hermoso reconocimiento también para la provincia del Neuquén, para el Ministerio de Educación, poder compartir esta experiencia educativa del radio teatro. Hoy pensaba cómo una idea puede llegar a convertirse en un proyecto más grande y llegar a lugares que a veces uno no se los imagina. Esta experiencia educativa del radio teatro que hoy estamos compartiendo nació de una idea. Los micros radiales que forman parte del programa Escuelas Neuquinas Abiertas son el origen de esta propuesta. Los micros empiezan a salir al aire en el mes de abril como una respuesta casi inmediata a la situación de no presencialidad y aislamiento que estábamos viviendo. y se destacan fundamentalmente por el protagonismo y la participación de los y las estudiantes de todos los niveles de las escuelas de la provincia del Neuquén. Son quienes investigan un tema, estudian y luego narran con sus voces guiando la dinámica del micro. Los micros además tienen otros dos elementos que son diferenciadores y uno es la producción de contenido pedagógico. Es decir, lo que se trabaja en el aula, en el aula virtual, acompañado por supuesto de los docentes y los profes, luego es plasmado en el micro utilizando distintos recursos como los cuentos, las entrevistas, testimonios, entre otros. y en este sentido los micros se han convertido en una verdadera clase brindada por estudiantes para estudiantes. Y el otro punto es la valorización de la identidad neuquina. Se prioriza siempre la producción de materiales realizados por estudiantes, por docentes o por artistas locales que tienen que ver con la música, con la cultura o la geografía y la historia. Y bueno, un día hacia fines de mayo planificando la programación radial de las próximas semanas se nos ocurre que para el receso de invierno podíamos armar una cartelera de cuentos y radioteatros. Y a partir de ahí nos pusimos manos a la obra, nos contactamos con la profe de teatro Fernanda Marino que, bueno, enseguida se sumó a esta propuesta y también que ya veníamos como les contaba Gabriela, ya veníamos trabajando en la producción de micros radiales vinculados a la literatura y también enseguida se sumó a esta propuesta. En esa edición especial del receso de invierno compartimos cuentos escritos en su mayoría por estudiantes pero también narrados en su totalidad por estudiantes y docentes y habían cuentos para todos los niveles y además compartimos cuatro radioteatros y cómo fue este proceso de llegar a conformar el radioteatro porque no se trató de la mera lectura de una obra, hubo todo un trabajo muy grande muy importante de estudiantes de docentes y de todo el equipo que conformamos este equipo de trabajo. Primero se eligieron las obras luego se adaptaron a radio dando la estructura de radioteatro ¿no? Y luego realizamos encuentros virtuales con las profes de teatro que ahí se trabajó la intencionalidad de los personajes el espíritu de la obra y otras cuestiones y luego cada estudiante desde su casa grabó sus textos y los envió a través de WhatsApp que a partir de una edición con programas y musicalización y una ilustración sonora y auditiva llegamos al resultado final de lo que fue el radioteatro Los micros se producen con la colaboración de radio y televisión del Neuquén y se emiten a toda la provincia del Neuquén a través de su red de radios también se emiten a través del EU5M600 y de muchas radios comunitarias de la capital neuquina y de la provincia del interior de la provincia Al día de hoy llevamos producidos 67 micros en los que han participado 425 estudiantes con casi 140 150 docentes que son los que acompañan con una labor muy valiosa y participaron a través de 122 instituciones educativas de distintas localidades de la provincia del Neuquén es importante conocer los números porque nos permite ver el impacto de la acción pero más importante es conocer las experiencias de los y las estudiantes a través de sus voces a través de sus relatos nos gustaría compartir un video sobre estas experiencias en el receso de invierno me siento muy bien gracias a que me dieron esta oportunidad de aparecer en radioteatro y comunicarme con los demás actores y actrices en la que todos ponemos nuestra parte y al final llegar a un hermoso cuento muchas gracias si acá lo escuchamos con mi abuela con mi prima con mi hermana con mi mamá yo y los perros pareció muy lindo me gustó les mando un beso a la productora cuando lo escuché me dio mucha alegría y agradecida por darme la oportunidad de participar me gustaría seguir haciéndolo por dos niños me encantó actuar en este cuento es el primer radioteatro que hago agradezco al Ministerio de Educación por poder darnos este espacio para expresarnos y poder formar tanto de parte de las escuelas neunquinas abiertas como parte de los radioteatros como acompañar ese momento con la situación que estábamos viviendo es que surgió esto y a su vez hicimos una encuesta en toda la provincia de Neuquén alrededor de 2.100 estudiantes adolescentes a los que consultamos sobre su estado general para conocer y poder acompañar de la mejor manera y a su vez les preguntamos propuestas de interés para la modalidad virtual dentro de las que estaban un taller de teatro así que también tuvo gran aceptación y entre ese espacio de participación adolescente donde escuchamos esa demanda y la demanda sobre todo de poder generar espacios de encuentro con pares y esta experiencia de las vacaciones de invierno es que bueno se dio pie a esta propuesta de taller de radioteatro que hoy ya estamos llevando adelante con distintos grupos de todas las edades de primera y de la secundaria abarca nueve niñas de nueve a dieciocho años de toda la provincia de Neuquén una convocatoria importante tuvimos que cerrar el formulario de inscripción porque ya no dábamos abasto tenemos ya para otra tanda de grupos así que bueno decidimos hacer dos seminarios cortos donde haya producciones de radioteatro de cada grupo para que puedan llevarse al aire puedan por toda la provincia dentro del micro de escuelas neuquinas abiertas como contaba Marti así que bueno fue estamos súper contentas muy emocionadas con la aceptación y la propuesta ¿no? fue una propuesta innovadora que posibilita el encuentro posibilita animarse a tener experiencias de la virtualidad y la posibilidad de experimentar que a veces son cosas que uno no se anima a experimentar a veces de forma presencial de otra manera y bueno la verdad es que esta fue una oportunidad para trabajar el protagonismo de los y las niñas y los adolescentes en estos talleres así que bueno pensamos que esta oportunidad nos permite seguir acompañando las trayectorias pedagógicas en ampliación del tiempo escolar que para nosotros está dentro de nuestros propósitos de trabajo en el área de programas socioeducativos en el área de educación social y cultural la equidad educativa la inclusión creemos que estas propuestas de arte son nuevas modalidades de aprendizaje y el arte como un un transmisor y generador de contenido desarrollamos a través de estas propuestas la comunicación oral la lectura la expresión la atención la memoria la autoestima la empatía la flexibilidad el pensamiento crítico reflexivo pensamos que todos esos aspectos que se pueden desarrollar van acompañando las posibilidades de aprendizaje y las trayectorias pedagógicas de nuestros estudiantes que tanto nos importan y nos importa que sucedan así que bueno desde estas propuestas de accesibilidad de la posibilidad porque como verán en un espacio como el resto de la argentina con adversidades por la geografía que tenemos con lugares de mayor y menos conectividad como el resto del país es una opción y es una oportunidad para seguir conectándonos y estar vinculados en esos espacios el otro día tuvimos los primeros encuentros donde están las profesoras a cargo Alejandra y Fernanda que han sido sumamente esperados llevados en una sala ya teníamos a 10 niños esperando para ingresar para participar con una cara de entusiasmo que la verdad es que llena de felicidad y alegría y son niños y niñas de toda la provincia que sin esta oportunidad quizá no lo hubiéramos hecho y no hubiera sido y no nos hubiera ocurrido hacerlo y ellos no se hubieran encontrado de esta manera entonces bueno pensar ante la adversidad una posibilidad creamos que son puentes que van acompañando a la igualdad y ahí es donde estamos bueno parados desde este lugar así que bueno ahí estamos en este camino transitando los primeros talleres para poder generar las producciones de radioteatro que próximamente se van a compartir en los espacios de los micros radiales y los van a poder escuchar y queremos por ahí alentar esta participación que nosotros nos corrimos del adultocentrismo desde lo que nosotros pensábamos que teníamos que hacer o creíamos que estaban necesitando y pusimos la oreja para ser adultos disponibles a la demanda de necesidades y escuchar la voz de los y los adolescentes y poder pensar desde ahí las propuestas para llevar adelante y ahora le doy pie a Gaby para que presente al autor de la obra y después ya vamos a jugar y no aburrimos más con tantas palabras perfecto Mariana muchas gracias habría que retornar al power así yo les presento al autor de la obra y les cuento cómo trabajamos acá está bueno el afiche del ciclo de cuentos y radioteatros que comentaba Martina estas bueno fueron las publicidades que se hicieron para invitar a participar y disfrutar de este ciclo durante el receso invernal la siguiente acá es la publicidad del taller de radioteatros que comentaba recién Mariana que ante la tan buena predisposición y buena respuesta de lo realizado bueno generamos estas acciones y ahora la próxima es acá les presento al autor de Erase Otra Vez les cuento que Xavier Frías Conde es escritor y docente español Erase Otra Vez está dentro de una colección de lo que él denomina micropiezas teatrales en esto de hablar de la posibilidad de la apertura a otros géneros como yo les contaba dentro del proyecto está también esto de el radioteatro y como tal bueno recurrimos a obras narrativas u obras teatrales y en ese caso dentro del proyecto es mi función la de adaptarlas al formato de radioteatrales tarea que es bastante intensa que tiene sus complejidades para adaptarlas justamente al formato para que sean atractivas y una de ellas tiene que ver con la duración del texto en este caso Xavier dice que se denomina micropiezas teatral a toda aquella que tenga entre 5 o menos de 5 escenas como es la que vamos a trabajar a continuación Xavier aparte de ser doctor en filología licenciado en filología inglesa y diplomado en ciencias de la educación docente de la universidad nacional de educación a distancia de madrid también es el autor de el blog el canto del búho que es un espacio destinado específicamente a la promoción de la literatura infantil y juvenil que invito a todos y a todas a conocerlo no demoramos más les presentamos a continuación érase otra vez y comenzamos el taller a cargo de mi compañera Alejandra abrimos el juego vamos a ver vamos a analizar cómo se trabaja una vez que nos llega a nosotros un texto escrito lo que hacemos es a ese texto le tenemos que dar intencionalidad una obra de teatro en forma presencial como estamos acostumbrados en la obra de teatro esa intencionalidad se la dan las acciones en este caso nosotros no tenemos no vamos a tener acciones porque no tenemos imagen ¿sí? entonces esas acciones se reemplazan por la intención esa intención la podemos lograr nosotros analizando la obra lo primero que analizamos son los personajes ¿sí? ¿qué personajes tenemos? luego ¿dónde están esos personajes? no es lo mismo que estén en un lugar que otro ¿sí? entonces sería el segundo elemento que tenemos es el entorno que tendríamos el lugar donde transcurre la historia y las circunstancias dadas se llaman ¿quiénes son esos personajes? ¿qué historia tienen atrás? ¿sí? todo eso sería el segundo elemento del teatro que es lo que conforma el entorno y es lo que hace que nosotros nos vaya a dar una intencionalidad el personaje siempre se analiza nunca se juzga nosotros no lo podemos poner en lugar del personaje para decir si lo que va a hacer está bien o está mal solo lo analizamos después cada personaje va a tener un conflicto ¿qué le está pasando a ese personaje? ¿qué es lo que desarrolla y lo que hace avanzar la obra? ¿con esas tres características nosotros estamos en condiciones de poder darle una intencionalidad a nuestro personaje a partir de nuestra voz en reemplazo de la acción que no la vamos a tener esa intencionalidad está sumamente acotada al entorno ¿sí? no van a hablar de la misma manera estos personajes que teníamos en un bar a si estuviesen en otro lugar así que siempre es fundamental analizar estos tres elementos ahora ¿cómo trabajamos la voz para lograr esa intencionalidad? ¿sí? si estuviésemos en teatro en un teatro presencial lo hacemos a través de las acciones hay un método que se llama método de las acciones físicas que es la acción te va transformando y a partir de esa transformación vas a lograr diferentes tonos a partir de la voz como acá no vamos a tener esas acciones pero vamos a recurrir a la imaginación tanto nuestra como del oyente ¿sí? y ya con todo eso analizado a partir de la obra vamos a lograr una modificación en el cuerpo y en la voz que va a lograr que cada personaje ya tenga su carácter ese carácter del personaje va a ser que a través del de la voz del sonido que salga es decir cuando el el oyente lo escuche va a lograr que se imagine toda la situación que nosotros estamos hablando otra característica importante que tiene el radioteatro todo eso que nosotros no podemos ver vamos a necesitar alguien que lo cuente ¿sí? poner en la situación que no vemos ¿quién nos pone en esa situación? el narrador en todo radioteatro siempre necesitamos un narrador que nos pase que nos ponga en situación de lo que no podemos ver esos elementos nosotros analizamos de quién eran los personajes dónde estaban eso nos lo va a contar el narrador y a partir de ahí nuestra imaginación va a poder hacer lo suyo después bueno tenemos el texto obviamente que ya con todo la obra analizada tenemos un personaje tenemos un entorno sabemos de su historia sabemos un conflicto que es lo que quiere tenemos la intención que reemplazaría la acción que es cómo va a lograr eso que quiere tenemos el texto que es lo que nos va a contar todo lo que necesitamos saber de estos personajes y a partir de ahí ya estamos listos como para empezar a practicar un radioteatro lo hacemos a partir de sucesivas lecturas desde la neutra que sería la primera para lograr este análisis la segunda lectura es conveniente que sea lo más exagerada posible en intencionalidades más vale pasarnos exagerar mucho y después poder lograr en una tercera lectura que sería casi una definitiva en los tiempos que manejamos nosotros ya ahí estaría quedando un resultado final que es que vamos a escuchar ahora que lo tenemos en el en el power vamos a escuchar nosotros estuvimos trabajando con chicas y chicos de las ovejas bueno hicimos todo este proceso lo hicimos con ellos a través de encuentros por zoom y bueno llegamos a este resultado final que lo vamos a escuchar ahora en una mesa de café en cualquier lugar del mundo hola pensé que no llegaba dejé algunas prendas en el guardarropa hola linda ¿cómo estás? no te preocupes recién llego también pasé para el guardarropa y dejé mi casco todo bien gracias ¿qué tal todo por casa? bien mi marido como siempre de casa en sus cosas ay como te entiendo el mío en cambio se deca a tuitear todo el santo día y subir fotos a instagram y a facebook solo quieren que lo adoren hola chicas ¿qué les traigo para tomar o quieren comer algo? hola para mí un café con leche pero con crema por encima entendido ¿y para usted? no sé soy tan indecisa déjame aconsejarte tenemos un batido de guanabana que resucitó muerto te lo recomiendo guayaba no guanabana es una fruta también de américa es fea por fuera pero es riquísima una maravilla dale traeme uno de esos qué bonito su pañuelo me encanta el color rojo le combina con su delantal gracias es mi color favorito excelente ya marchan sus pedidos ¿sabes? te he echado mucho de menos no entiendo tanto como vos como yo nos dejamos embaucar por un par de cretinos bueno hay que entender el contexto éramos muy jóvenes y ambas vivíamos en circunstancias donde nuestros padres nos controlaban tanto y claro aquellas dos marmotas vinieron nos besaron por primera vez y nos creímos que todo era color de rosa sí así es pero menos mal que nos conocimos en aquella fiesta no habría podido vivir todo este infierno sin tu apoyo menos mal que nos podemos ver de vez en cuando estar juntas charlar apoyarnos sí igual esto es un parche yo no puedo aguantar más voy a mandar al cazador con su madre que parece vieja él sigue siendo un bebé ¿estás segura? al 150% y ¿por qué no das el paso y mandas al twitter de paseo y nos vamos vos y yo a viajar por el mundo? ¿pero a dónde? yo qué sé me da igual lo importante es que estemos juntas no quiero depender de un tipo solo por el hecho de que una vez me besó y aparentemente me salvó te entiendo tan bien por eso hay tanta química entre nosotras con permiso sírvanse perdonen el atrevimiento pero creo que a ustedes las conozco yo las he visto antes ustedes no son no son no son un dúo musical que actuaba hace años no, no somos nosotras ah perdonen perdonen no se preocupe ya sé ustedes son Blancanieves y la Bella Durmiente cállese por favor tranquilas aquí están entre amigas o ¿no saben quién soy yo? no ni idea yo soy Cristine Chapó más conocida como Caperucita Roja ahora sí así que quédense tranquilas ¿pero usted no intentó comerse a un lobo y la salvó? ¿un cazador? no qué va esa fue la versión que contamos lo cierto es que el cazador era un cretino que quería casarse conmigo para que le cocinara y para que le lavara no sirvió de excusa le hicimos creer que mató al lobo pero lo cierto es que fue todo un montaje el lobo es ahora mi marido quien por cierto es quien sirve la barra llevamos el negocio entre los dos saludos a las clientas querido si te han crecido las ideas bueno mujer ¿te animás? eeeh no sé tengo que pensarlo bueno dale vayámonos juntas y dejemos a estos dos necios si querés nos ponemos en contacto entre ellos no vale la pena son demasiado perfectos o al menos eso creen ellos se admiran solo a sí mismos que rico este café dale terminale un trago esperá necesito varios sorbos para terminar mi bebida entonces ¿te paso a buscar mañana al amanecer? si pero ¿en qué vamos a viajar? en mi moto ¿te olvidas que soy una mujer de recursos? y colorín colorado las princesas otro cuento han comenzado bueno buenísimo ahí compartimos la versión neuquina de Erase otra vez que se escuchó muy bien y bueno si podemos retornar al powerpoint vamos a presentar la escuela la EPEAD 1 de la localidad de las ovejas para que ustedes conozcan el contexto en el cual pudimos trabajar con adolescentes ahí está ahí está el ingreso a la localidad y las imágenes del colegio y le dejo la palabra a Aldana Iglesias que es comunicadora social tallerista audiovisual de la EPEAD 1 y docente del grupo de estudiantes que estuvo trabajando con nosotros en esta versión radioteatral Aldana ¿estás ahí? Hola a todas y a todos gracias gracias por la invitación las imágenes como verán nuestra escuela fue tapada por EPEAD hasta hace poquito y ese es parte de nuestro contexto también ¿no? un pueblo chiquitito somos menos de 2.000 1.800 aproximadamente en el último censo de este año y la importancia que tienen estos espacios radiales para ustedes con ERE y para mis con ERE santiagueña en Neuquén estos espacios que son tan importantes para la construcción para los reencuentros para los encuentros y para expresar y dar el lugar a las voces de jóvenes o juveniles porque de hecho en todo en estas construcciones que hemos tenido que antes tuvimos el CAJ luego tuvimos al patio y ahora necesitábamos algún momento para poder charlar y expresarnos desde la oralidad y también desde la escritura porque escribimos los guiones entonces esto ha sido una perfecta oportunidad para reencontrarnos por nuestra parte al principio teníamos un poquitito más de permisos que en otros lugares porque como estábamos fuera de peligro de algún virus nos podíamos juntar hasta 10 así que nuestro primer micro ha sido cara a cara manteniendo el protocolo entrábamos día 2 a la radio a grabar pero nos podíamos ver en la escuela y luego y pensábamos esto de retornar los saberes que tenían los chicos también y las chicas entonces habíamos elegido para los primeros micro radiales volver a la cultura a los saberes que no son solamente los que tenemos de la escuela sino de lo cultural entonces habíamos seleccionado a las cantoras y la transhumancia y les encantó esto de poder investigar y de y de reencontrarse con con su cultura con sus ancestras con sus con sus familias y entonces cada vez se sumaba más gente y luego al llegar la posibilidad de un radioteatro chicas que nunca habían participado de los talleres anteriores les encantó la propuesta les encantó que sea un texto que las identifique desde el empoderamiento femenino desde poder encontrarse con esas lecturas cambiar los cuentos entonces se habían sumado y teníamos tres chicas y Juli que estuvo en todos los micros fan del taller radial así que un importante trabajo porque aquí el invierno de por sí no se encierra siempre entonces tener estos lugares para poder por un ratito poder encontrarnos desde otro lugar está buenísimo para poder construir y darle espacio a las voces de los chicos y las chicas que hasta ex alumnos del EPEA se habían acercado para querer participar también así que muy gratificante poder hacerlo la verdad encantados y bueno y siguen consultando para poder seguir trabajando en estos micros así que agradecidos bárbaro Aldana muchísimas gracias bueno ya vamos llegando al final de nuestra presentación de nuestro taller dejamos abierto el espacio para preguntas no sé si nos quieren hacer alguna pregunta alguna intervención mediante el chat o si no bueno también hay algunos temas por ahí que desde el equipo quisiéramos profundizar contar por ahí contar algunas cuestiones que tienen que ver más con el backstage de estas producciones con la cocina de las cosas que también me parece que a veces están muy buenas ahí Aldana comentaba las cuestiones climáticas que eso también tuvo mucha influencia en Erase Otra Vez porque tuvimos que reunirnos varias veces a distintos horarios ellos estuvieron con nevadas muy intensas bueno la provincia estuvo con muchas cuestiones climáticas en el mes de julio y eso también influyó así que bueno no sé esperamos si los participantes quieren hacer preguntas que nos digan por chat para responder con el grupo y si no bueno pasamos a contar algunas otras cuestiones relativas al ciclo si querés Gabriela mientras se van animando a preguntar podés empezar a contar lo que ya tienen como identificado que puede resultar bien mi caso puntual que yo mi función dentro de este proyecto es la de la adaptación Martina dice que yo vengo a ser como una especie de guionista no sé si están así el título pero bueno es lo que yo realizo es todo un desafío la adaptación del texto hemos trabajado con textos narrativos y en este caso el texto de Javier es una micropieza teatral pensada para la representación teatral en vivo como decía bien Alejandra que tiene otras cuestiones otras indicaciones otra dinámica del texto entonces en primer lugar el gran desafío es toda esa información ponerla en diálogo yo creo que un primer tip para quien quiera hacer radioteatro es pensar que la mayoría de la información que cuenta la historia tiene que estar puesta en boca de los personajes si bien es cierto que la voz narradora es necesaria o una voz en off es necesaria que le va dando un dinamismo también a la historia y un hilo conductor a la misma la historia tiene que ser contada por sus protagonistas eso es como el primer la primera cuestión que hay que tener en cuenta y después a su vez ese diálogo como bien decía Ale tiene que estar contextualizado en este caso bueno estas amigas que se encuentran en un bar a conversar sobre las situaciones en sus matrimonios tiene todo un contexto también y tiene toda una dinámica para que sea entendida por quienes están escuchando la obra también en cuanto a la dimensión sí hemos trabajado textos que rondan entre los 5 minutos que es como esta que escuchamos que es largo entre 12-15 pero no más de eso también teniendo en cuenta la disponibilidad que tenemos para poder difundirlos y que bueno y que resulten amenos y atractivos a quienes están escuchando y por ahí bueno le voy a pedir a Martina que cuente los tips técnicos porque si vean mi función es desde el texto Martina tiene una acción fundamental que es tomar todas esas voces que vamos mandando y transformarlas en una nueva obra artística así que a ver Marti vos contá la parte técnica de esta cocina radio teatral bueno con respecto a la cuestión técnica específicamente uno a veces se imagina que se requiere gran tecnología o un estudio o espacios de determinadas características y la realidad es que hoy en este sentido la tecnología nos acompaña de una manera con un montón de programas que incluso son de descarga gratuita como el programa Audacity o el Atube Catcher que sirve que es muy útil para transformar o cambiar los formatos así también como hay programas online como para descargar música es importante por ejemplo tener en cuenta la música que es de uso libre porque a veces nos puede pasar esto de bajar un tema musical y que tenga bueno sus derechos de autor y bueno eso no es posible y luego después bueno tiene mucho que ver también en esto del radioteatro la cuestión de la creatividad en mi caso por ejemplo editando los radioteatros a mí me gusta participar de esos encuentros justamente porque a medida que los y las estudiantes van haciendo este proceso que comentaba Ale de esta primera lectura y después bueno eligiendo el personaje y ya a partir de ahí trabajando intencionalidades y las voces a mí en mi caso por ejemplo se me van ocurriendo cosas voy pensando me voy anotando uy acá este sonido y esta música puede ser y podría ser y bueno y después en cuestiones de grabación técnica hoy por hoy en general los audios se graban a través de mensajes de whatsapp o a través de la grabadora de voz de la aplicación en el celular digamos es accesible ¿no? en este sentido y y bueno y esos audios son enviados me los envían por whatsapp yo los descargo y bueno y a partir de ahí empieza todo un proceso más técnico de cambiarles el formato limpiar los audios las respiraciones o si hay alguien que se trabe yo corto ¿no? y una vez que tenemos o que tengo todos los audios en seco ya en panorámica y con el guión con el que venimos trabajando bueno a partir de ahí se va armando la edición esto mismo sucede para con los micros radiales los micros radiales nosotros partimos por ejemplo de un borrador de guión que se trabaja en conjunto con el referente de la escuela con el docente que el docente es el nexo con estudiantes en ese caso se investiga se elige un tema o es un tema que se viene trabajando en el aula entonces se hace un desarrollo de un texto que va a contener todo ese contenido pedagógico con respecto a la temática y luego se hace un borrador de guión y se piensa o se articula de bueno vamos a hacer una entrevista vamos a hacer vamos a grabar un testimonio vamos a hacer un cuento entonces a veces ese cuento también hay que ilustrarlo ¿no? con todas con sonidos a mí me gusta decirle ilustración sonora ¿no? que es como la ilustración del papel pero bueno es auditivo y bueno y luego en todos estos casos llegamos a conformar estos audios ya sea una entrevista un un cuento y demás y se arma el guión final con sus audios y ese material se envía a RTN y RTN se ocupa de hacer la grabación de la locutora y hacer la compilación final así que ahí ya queda listo para salir al aire bueno y en el caso de los radioteatros que también formaron parte y forman parte del ciclo radial escuelas neuquinas abiertas sucede lo mismo ya ese radioteatro editado pasa a formar parte de un guión en ese guión se presenta el autor digamos el autor de la obra quien hizo la adaptación que en este caso bueno es Gaby acá con quien estamos compartiendo la tarde bueno Ale Fer que son las profes de teatro que están en el proyecto y por supuesto las estrellas y los y las protagonistas que son estudiantes ya sean los micros bueno o haciendo estos papeles de actores y actrices así que la verdad que es en este sentido es un trabajo muy lindo es muy creativo y realmente lleva mucho esfuerzo por eso me parece importante poner en valor el esfuerzo la creatividad de estudiantes y sobre todo bueno el compromiso también de los docentes de los y las docentes y los y las profes tal como comentaba Aldana inevitablemente tiene que estar ese rol del profe y del docente que acerca la propuesta pedagógica y bueno y toma el mando y este es el resultado de tanto como se pudo ver en el video y como testimonios en general que es la la parte más enriquecedora que tenemos como para poder medir y como termómetro y es la parte más satisfactoria cuando nos encontramos con que los y las estudiantes están llenos de felicidad por saber que su micro que su radio teatro que su programa salió a toda la provincia así que bueno no sé si respondí un poco o si hay alguna consulta más al respecto la verdad la verdad que pensar en la posibilidad de hacer de que una producción salga y se escuche en toda la provincia es increíble como desde la escuela poder trascender como todos los muros digo si bien internet nos lo permite pero pensar que la radio llega todavía mucho más allá eso es como una potencia enorme también que tiene esta propuesta tal cual tal cual porque es una la radio es una herramienta que hoy y en este contexto nos permite llegar a toda la provincia a cada lugar hay lugares hay localidades en el que el único de comunicación es la radio en la provincia además hay muchas producciones programas que están realizando en este sentido y pasa esto con la radio se salió del mundo del aula antes algo que lo escuchaba tu familia y tu señor tu profe o tus compañeros y compañeras hoy lo escucha toda la provincia entonces en ese sentido creo que es una alegría inmensa claro sí yo pensaba también en las bibliotecas como espacios de producción también como aliadas interesantes aliadas para poder pensar estos proyectos de producción radiofónica también para trabajar como planteaban al principio ustedes desde la promoción de la lectura pero también desde la posibilidad creativa que ofrecen estas herramientas ¿no? bueno yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta algún comentario si se quiera sumar Iván no sé si estás ahí todavía si querés decir algo hola a todos y a todos estaba con problemas técnicos así que estaba escuchándolos por el celular mirándolos por el canal o sea estaba tratando de seguir el hilo de esta propuesta de este taller en primer lugar agradecerte Guadalupe a vos y por tu intermedio a Fernando y a toda la gente de la BNM por esta posibilidad de participar en la semana de las juventudes en poder mostrar y llevarles a todo el país lo que se hace desde la provincia del Neuquén agradecer al equipo de Juan Marcos de la coordinación social y cultural del ministerio que ahí está Martina y Mariana y veo más Ale que están en esos equipos nosotros para que ustedes sepan no nos hemos visto la pandemia no dejó que nos conociéramos no hemos conocido todo a través de la virtualidad como a Gabriela como a Martina hemos hablado por teléfono pero jamás hemos estado juntos así que y también estos trabajos que se realizan muestran que cuando se quiere y el objetivo es concreto y son los estudiantes nuestros estudiantes todo es posible acá está Aldana que está en Las Ovejas que tampoco la conozco y está a 300 kilómetros Gabriela está a 300 kilómetros donde yo vivo que es Cutralco pero bueno esto también marca la política que lleva adelante nuestra ministra que es este trabajo articulado que le mandamos un saludo está operada Cristina Storioni que nos acompaña y nos apoya para poder realizar todo esto así que agradecerte de nuevo Guadalupe por todo el acompañamiento de estos días que han sido intensos y agradecerles al ministerio y a Fernando esta posibilidad así que gracias gracias a todos los que hacen posible esto bueno muchas gracias a vos Iván a Gabriela Martina a Mariana Alejandra por haberse sumado y por haber traído esta interesante propuesta para que luego podamos extender al resto del país y en ese sentido quiero agradecer a todos los que se sumaron desde voy a leer para no olvidarme de nadie desde Puerto Iguazú desde Upayata Zapala San Antonio de Areco Bernardo Larraude de La Pampa y de otros lugares que supongo porque no se fueron presentando así que les agradecemos y estamos muy contentos de haber estado de haber sido parte de este taller bueno con esto damos por finalizado no sé Gabriela si querés decir algo bueno al final por ahí retornar al Power la última de las filminas estaban los sitios por si alguien quiere consultar quiere escuchar las producciones quiere leer todo lo que se va poniendo en las páginas tanto del instituto como del ministerio acá están digamos todos nuestros avisos ¿sí? el Facebook del IFD el Facebook de Biwag que también invito que es una propuesta muy interesante de biblioteca infantil el canal de YouTube del Ministerio de Educación del Neuquén la página de la Universidad de Madrid que también tiene las producciones de nuestra provincia y bueno para cerrar nosotros le habíamos pedido ayuda a Eduardo Galeano y él nos contó que un hombre del puerto de Neuab en la costa de Colombia pudo subir al alto cielo y a la vuelta él dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos el mundo es eso reveló un montón de gente un mar de fueguitos cada persona brilla con luz propia entre todas las demás no hay dos fuegos iguales hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas algunos fuegos fuegos bobos no alumbran ni queman pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin partarear y quien se acerca se enciende los que educamos a otros que van a educar tenemos la responsabilidad de mantener encendida la llama de la educación pública para que jamás se extinga muchísimas gracias por la participación y por la oportunidad a Guadalupe muchas gracias a ustedes estamos muy contentos de haberlos tenido reunidos bueno muchas gracias a todos y nos volvemos a encontrar pronto supongo en la semana de las juventudes se extiende hasta el lunes así que en la página que está en el ministerio pueden conocer el resto de la agenda perfecto gracias